Y solo te quiero decir, que nunca te voy a desagar de mi corazón Y pulpa el arte paisa Tindra mi celular, con tono del mensaje Me dice mi amorcito, aquí te espero ya Desbordar mi emociones, sus palabras de amor Por eso yo la quiero, con todo mi corazón Bajo del autobús Hoy, cuando decirte, quiero decirte Justo yo me diste, pero yo te amo Te quiero, quiero quererte Pasaron muchos aplausos, por favor, muchos aplausos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Atención! ¡Si puedes, se aparatizó! ¡Atención! 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 ¡No me retiren! ¡Jajaja! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uuuh! ¡Buenos bailando! ¡Hasta los que están sentados y sentadas! ¡Atención! 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 ¡Y esto es lo que les traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque se le ha multado y vámonos todos con Anoel Bostaño me hace mal ¡Ay! ¡Atención! 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 Arrema la escuela, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!